Salud García, síndica del Ayuntamiento y presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Síndica, tenemos ahora unos regidores trotamundos, se van a España. Sí, bueno, recibimos una solicitud por parte de los regidores para poder asistir al V Congreso Internacional de Políticas Públicas en defensa de inclusión, la diversidad y el género del 13 al 15 de julio que se va a llevar a cabo en Salamanca, España. Es una solicitud también de traspaso, recordemos que al inicio de la administración se asigna una bolsa para cada uno de los miembros del ayuntamiento y bueno, ya acorde a las funciones y a la dinámica de sus oficinas, cada quien va asignando en las diferentes partidas presupuestales y bueno, nos solicitaron traspasos para poder dar suficiencia a las partidas necesarias y estar en condiciones de poder asistir al Congreso. ¿Es del mismo recurso de ellos? Así es, es del mismo recurso que ellos tienen. ¿Cuánto es? Se solicitaron traspasos por 75 mil pesos cada uno. ¿Cada uno? Así es. Estos 75 mil pesos no se pueden manejar para apoyos a los salayenses porque se me hace una barbaridad ir a un país donde no conocen la endocracia y ir a tomar un curso a España. Bueno, sí me gustaría que pudieran ahondar un poquito más con ellos porque lo que nos comentaban ahí en la comisión es que van incluso a hacer una exposición, o sea, va a haber una intervención por parte del municipio de Celaya y bueno, lo que se espera es que con el conocimiento que adquieran se puedan aplicar o efectuar o construir políticas públicas en materia de derechos humanos. ¿Pero esto no afecta a los apoyos que le dan a los salayenses? Bueno, finalmente me parece que cada uno de nosotros pues tiene esta posibilidad de ver de qué manera maneja este recurso siempre por supuesto siguiendo los lineamientos que corresponden y definir pues cuáles son los asuntos que vamos a tratar con este recurso. Pero nada más por recalcar, síndica, el presupuesto que se le asignan, este viaje no merma los apoyos para los salayenses. Pues bueno, yo considero que dependería de los resultados que puedan traer, ¿no? Puede traer beneficiosas políticas públicas en materia de derechos humanos que sabemos que procuran la protección principalmente de grupos vulnerables. Sería cuestión pues de hacer un ejercicio de medición, ¿no? Pero me parece que desde mi punto de vista yo soy muy respetuosa con mis compañeros de la forma en que cada uno de nosotros pues lleva el ejercicio de sus funciones. ¿De qué partida se cambió? Sí, bueno, se toman de las partidas de gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria y se da suficiencia a la partida de viajes aéreos internacionales y viajes aéreos internacionales. La primera que menciono es de la que se toma para dar los apoyos a las personas. ¿No la puede repetir la partida? Sí, es gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. Sí, ¿verdad? Es de esta de la que se toma para el apoyo de los chicos que quieren algún apoyo deportivo. Entonces ya no hay... ...artístico. Sí, así es. ¿Usted sabe de casualidad de cuánto era esa partida de ellos? No tengo el dato, pero si quieren los... se los consigo. No tengo el dato. 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 Gracias.